Sobre la intersección de la 49 Avenida Sur y el Boulevard Los Héroes, se encuentra el negocio de Doña Irma de Alvarado. Desde varios metros de distancia, se puede apreciar la variedad de flores que comercializa. Tenemos Monte Casino, tenemos Baby, Lirios, Rosas, Girasoles, Yerbera y Solidao Baby, de varias clases de flores. Durante el día, algunos integrantes de la familia de Doña Irma atienden el negocio, ya que está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Por ser un espacio a orilla de calle, a las personas que van en su vehículo se les hace fácil hacer una parada rápida. Yo le digo, yo le ofrezco este, yo le ofrezco el otro, usted ya sabe los gustos de su novia, su esposa, eso es lo que le contestamos nosotros y ellos ya eligen la flor que van a llevar. La mayoría cae solo ramos y docenas así han comprado hoy, fíjese, es raro el que ha comprado una rosa. Los precios de los ramos pueden variar, ya que en estos últimos días, Doña Irma ha registrado un incremento en el precio del producto. Porque lo hagan, está trayendo bien cara la flor, entonces nosotros hay ramitos que lo hacemos de 12 dólares, la docena le hemos estado dando a 15 y la media a 8. Para Doña Irma, regalar un ramo de flores independientemente de cual sea el estilo, siempre será un gran detalle para un ser querido. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.